Señores, momento de columna deportiva, aquí en No Toquen Nada, momento de Darwin, ¿cómo le va que dice? Hola, hola viejo, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está? Muy bien. Acá estoy viendo a Benguelchea desacatado, gritando el gol, con su pijamita ahí al costado del... ¿Cómo pijamita? ¿Cómo pijamita? ¿Cómo pijamita? Qué lindo, qué lindo que le queda ese pijama, señor. ¿Cómo pijamita? No, lo gritó, lo gritó, puños arriba, brazos, brazos. Después de empezar, como un niño grita a la llegada de los Reyes Magos, lo mismo, señor, que levantó así. Ya había gritado fuerte así el de Diego Forlán de la semana pasada, pero este fue como más, fue como más. Sí, porque no le cae bien Benguelchea a Forlán, eso es lo que está queriendo decir usted, mi hijo. No, 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 dije que todavía... Podría ser el gol del campeonato, ¿cómo voy a meter puños? ¿Usted qué quiere, que yo salude al invitado o quiere empezar los programas? Salude, señor, saludos. Saludamos, Diego Forlán, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Joel? Bien, gracias por tener las felicitaciones. Forlán, señor, el campeón del, campeón de la apertura, con Peñalol, ¿qué tal, Forlán? ¿Cómo andas, Joel? Dios, Forlán, ¿qué tal, Diego? Tanto tiempo que hablamos contigo, Forlán, señor, de este... Previo a la Copa América, en la Copa América. En la Copa América, antes de que hiciera dos goles, señor, en la final, viejo. Me tenías que haber llamado antes. Sí, me parece, ¿no? Me parece que sos vos, chiquito, el que me tiene que llamar a mí. Yo estoy ocupado. Me recuerda a la gente, que ustedes dos lo recuerdan, que previo a aquella final con Paraguay, venía con una sequía goleadora, Diego Forlán, y luego de esta charla, Darwin se atribuyó poderes, no sé, algo que hizo que convirtiera en la final. Y le dije que iba a quedar abajo de la tabla de goleadores del palito Pereira, señor. Y él lo dio vuelta, eso, lo revirtió. Pero mis poderes no sirven acá. Y en este caso quedó entre los cinco goleadores de Peñarol, con cuatro goles. Uno de ellos es Diego Forlán, en este campeonato. Bueno, ese es el aporte de Ricky Leiva, está empezando, Diego. Está empezando. Y no pudo sacar ventaja, Darwin, no pudo asombrar la cabeza. Me acuerdo cuando estábamos hablando, ¿te acordás de las pelotas de tenis? ¿Qué? ¡Claro! Hace poco, hace poco escuché, escuché por mi cuñado, que me mandó un mensaje, el cuento con el mono Pereira. No le funcionó, no le funcionó, no pudo, señor. Porque no tiene eso adentro que sí tiene usted, que le hace creer al otro toda esa parte donde elige la pelota. Al mono Pereira no le funcionó, le sacaron la amarilla al mono Pereira porque... Lo vi claramente. ¿Cómo se extraña su presencia en la selección, viejo? Es increíble. La verdad es que... No se nota, no, ando muy bien. No, 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 pero sí extraño. Estamos muy bien, muy cómodos, es algo que no suele pasar. Sí. Tenemos que sigan de esta manera. Sí, pero toda esta parte que salían minas a contar cosas por el mensaje, eso toda esa parte no estaba, señor, cuando estaba usted. Había un orden cuando estaban ustedes y Lugano, señor. No se escuchaban esas versiones horribles de todas esas cosas que son mentiras. Además que no vamos a permitir que nadie la siga corriendo. Bueno, amigos, cuéntenos, Diego Forlán, cómo ha sido esta vuelta a Uruguay, porque no solo se metió ahí en Peñalol, sino que volvió a Uruguay. ¿Cómo está acá? ¿Está podrido la familia? ¿Sabes todo eso que no para de ver? Hay unos cuantos compromisos. Familia grande de un lado y del otro. ¡Uf! Bien, bien, llevándolo bien ahí. Llevándolo, pero también un poquito pensando en, digamos, ¿cómo van a organizar, por ejemplo, ahora lo de las fiestas y todo eso? ¿Van a hacer una gran, lo van a hacer en un circo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a montar? No, eso la verdad que está bien organizado, por suerte, todos los años hay que vivir, pasar una fiesta con unos, otra con otros. ¡Ah, pa! Estamos muy bien, muy tranquilos. Hay unos cuantos cumpleaños, ¿viste? Somos muchos. Claro, cumpleaños, despedidas de diciembre. ¿Cuántas despedidas, cuántas despedidas, digamos, Forlán tiene de diciembre de acá para adelante, señor? No, las que he tenido la semana pasada fueron cuatro despedidas en la semana, para que vienen esta semana ahora, que bueno, ahora que se ganó el campeonato, imagínate, cuatro a la otra, imagínate lo que pueden llegar a hacer estas dos semanas que vienen. Cinco, seis comidas en los aromos, tranquilamente. ¿Logra comunicarse con cuántas veces, cuántas veces hay que decir la puta que te parió la concha de tu madre para hablarle a Aguiar, por ejemplo, ¿no? Para tener una relación fluida con Aguiar. No, 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 el canario, bueno, pero es algo normal. Como lo puteo yo, me puteo a mí, ¿no? Claro. Es como decir, hola, como andabas bien. Claro. Se llevan así. Buen día. No, no, bueno. Pero eso es lindo, es lindo eso porque rescata todas las cosas del fútbol de antes y todo y no, me gusta lo que me gusta del canario. No, pero lo que no rescata son las cámaras. Hoy en día que hoy, viste, se ven, te lo estás puteando a uno y dice, como que te estás llevando mal, ya te llevas mal. Exacto. Eso es lo mismo de toda la vida. Es lo mismo, pero no se tapa la boca. Claro, pero viste, ya, no, bueno, pero a veces no te tapa la boca porque a veces estás un poco en alguna jugada, lo querés llamar la atención y todo el mundo ya empieza a decir que vos estás hablando mal. Viste que hoy en día está todo el mundo sensible. Sí. Viste, todo, tenés cuidado con lo que vayas a decir. Es mejor no hablar. A ver, pero... Y diciembre, diciembre es complicado. Qué coordinados que están conformando, pero parece una estrategia esto que están teniendo ambos. Porque estamos, porque, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque yo le voy a decir porque somos dos viejos que ya no estamos en... ¿Se dio cuenta, Ferdán, que el mundo ya no es el nuestro, viejo? Que ya la gente va para otro lado y nosotros estamos con la cosa vieja acá en la cabeza. Claro, en la cual, en la... Es espantoso, es espantoso. Pero yo me imagino que usted se sentará a veces a charlar con la Tota Lugano, con Eguren, con toda esa gente veterana y decir, che, ¿para dónde está yendo todo esto que no es lo nuestro, todo no es para nosotros? No, lo peor es que hay compañeros míos acá en Pinedorol, en el caso de Naitan, porque llevo 16 años, 16. En un momento, no sé, estamos a la chiste y yo en la habitación y Naitan con nosotros, imagínate. En un momento, no estoy hablando de cuando yo estaba en Inferiores, no, porque llegaba el Dickman. Imagínate cuando le dije que Dickman me tiró con una cara... No, Naitan, no, no, no. Le dijiste Dickman, claro, ¿cómo se llama Naitan? Claro, no, no, Naitan, claro, qué chiquito ven ahí también, joder, toda gente muy chiquita. Ahí te notan los viejos que están. Claro, por eso hay que echarlos, por eso se tienen que ir rápido, que se vayan a los 17, 18 años para que uno no lo note, porque uno no quiere notar así la edad que tiene. ¿Sabes lo que vi, Forlán? Que no se sacó la camiseta más, eso también tiene que ver con la edad, ya no tenemos esa tabla de lavar preciosa que teníamos antes ahí. No, sí, estando, sí, estando presente. Ah, sí, está más discreto nomás, como hombre casado, digamos. Sí, está ahí, casado, viste, por ser mi hijo, viste, cambia en tu momento, viste. ¿Cómo cambió? En tu etapa, viste. Qué increíble, cómo cambió, qué insólito, eh, qué insólito. La verdad es que volvió un Forlán que es como un señor, un señor mayor, un hombre ya hecho y de hecho, con su hijo, con todo eso, y qué decepción, eh. No, no. Qué decepción, eh, porque acá... No, pero lo bueno es que uno va creciendo y va cambiando, y en la vida uno va cambiando. Sí. No podemos ser iguales todo el tiempo, ¿no? Sí, pero es pa' peor, después de que después de que se atada es pa' peor. Usted ya está en la curva descendente de la vida. Al revés, está a punto de ser padre mejor. No, después de los 35 es horrible la vida, mi hijo, si se lo digo, porque yo ya estoy hace rato en ese baile, no sabe lo espantosa que es la vida después de que se termina la juventud. Y usted ya está ahí, ya se le está por terminar la juventud. Ya se le está por terminar la juventud. En este país peor, ¿no? Peor, 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 mucho peor. Y no, y usted, bueno, no, ni hablar, bueno, bueno, cuando se retire, olvídese, no le van a abrir la puerta de ningún lado, o sea, pero, todavía, estírelo, esto, estírelo lo más que pueda usted, eh. Siga jugando, dele, 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 no se retire, no retirarse hasta los 42, 43 metales. Yo ya le dije esto al chino Recova, se retiró, al final es un gil. Porque además, después, no le dejan pasar adelante en la cola en ningún lado, no le dan un trago gratis, no le dan nada más y encima tiene que estar todo el día ahí en su casa, es espantoso. La verdad, no entre en la vida. ¿Cuánto tiene Diego? ¿Cuánto tenés Diego ahora? ¿Yo? 36. 36. ¿Y tenés, cómo te sentiste? Que tenés ese día cuando te ves en cancha ahora en Uruguay, decís, ¿cuánto me da más? ¿Un año, dos, tres? A ver, sí, físicamente, digo, puedo tirar bastante más. Sí. Viste, las ganas y, viste, hay muchas cosas que después, viste, estarán en el juego. Sí. Pero estás bien físicamente. Viste, viste. No sé. Sí. Viste más a diciembre del año que viene. Así que. Sí. Ah, bien. Vamos a corto plazo y vamos viendo cómo se van dando las cosas. Pero aparte está la emoción, Darun, de que va a estar en el estadio de Peñarol. Sí, va a estar en el, va a inaugurar el estadio de Peñarol, señor. Que le pongan su nombre, dígale a Damián y que le pongan su nombre. No, 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 está loco. No, pille fuerte. Hay unas cuantas fieras ahí. Bueno, está bien. Diego, eh. Para todos los grandes jugadores que han pasado y han ganado cosas importantes en Peñarol, la verdad que es difícil elegir un nombre porque la verdad que hay muchos que lo merecen, ¿no? Sí, pero no están. Ahora no están. Ahora está usted. Entonces tiene que ponerse fuerte, señor. ¿Sabe qué le doy las columnas, eh? Le doy las columnas que escribe, eh. ¿Le gustan? Sí, me gustan. Le falta un poco para mí de darle un poco de picante ahí, un poco de darle para atrás, algo, ¿no? No, el periodista inglés que es conmigo, Andy, que me ayuda y eso, me dice que tenemos que ser un poquito más picante. Eso yo tengo algunas propuestas, entonces. Pero, ¿sabes qué pasa, Darwin? El tema, yo se lo dije a él, estoy jugando todavía. El día que deje jugar, ahí puedo ser jugando. Claro. Ah, se está jugando cosas. Hoy jugando hay que tirarlo con delicadeza. Pues claro, porque sigue siendo parte del gremio, está bien eso. Claro. Sí. Ahí puede ser un poquito, que igual no es mi forma de ser. No. Siempre bien. Pero va a tener que pasar a ser su forma de ser porque todos cambiamos y capaz que puede empezar. Yo tengo algunas propuestas, las guardo ahí, tengo una propuesta para tres columnas. Una es el perirrojo en el fútbol, sacando a Coles, nunca se vieron para nada. Guárdela en el archivo. Después, otra, el Arsenal juega lindo, pero es el equipo más cagón del mundo. Esa me parece una gran columna. Para eso tengo un video para que lo vea, para que lo vea, Darwin. Tengo un video muy bueno para que lo vea. ¿Qué es un video? Hay un golcito, ¿no? De Mourinho en YouTube, cuando salieron campeones el año pasado, pónganlo después y ponen ahí tres minutos y pico donde él pasa y habla, nunca marca y dice ningún equipo, ningún entrenador, pero da alusión a varios equipos como diciendo nosotros jugamos feo, pero ganamos. Buen video, búsquelo, búsquelo. ¡Ah, buen video! ¡Sirve para este campeón de Peñalón! ¡Dame, sirve para todos! ¡Sí, sí! Ellos están pasando piques de columnistas. ¿Qué dicen? Peñalón no mereció, Peñalón jugó mal. Es verdad, no merece. A ver, el que merece es el que sale campeón. ¡El campeón siempre es merecido, señor! Es como el penal, es como el penal. El penal mal pateado, el penal bien pateado es gol. Y, ¿viste? Cuando decís, no, lo pateé bien y lo le reé. No, y bueno, lo pateaste bien y lo reé, me ha pasado a mí y lo reé. Pero además, el deporte lo lindo que tiene es que es eso, es que no hay discusión. El que sale campeón, sale campeón. Punto, señor. Todo lo demás de la vida está para discutir. En el deporte, no. El deporte es el campeón, es el campeón, es el que gana, es el que gana y siempre es justo, señor. Siempre. El 100% es el que... Al que le guste, somos campeones. Por ello. Y por eso el resto de la vida es un asco. Y por eso le digo que a usted que no se vaya del deporte, que no se retire. Que no venga el resto de la vida, que es la cosa más insulsa que pueda haber. Tengo otra más, entonces, la última columna para recomendarle que haga es manual para evitar los efectos nocivos de un terraja como Benzema adentro del vestuario. Entonces ahí usted cuenta cómo se lo neutraliza, cómo conviene no dejar el reloj medio regalado ahí a la vista de Benzema, que te lo afana y se lo da a los amigos del barrio para que lo vean, etcétera, ¿entiendes? Bueno, pero eso para cuando entre en su etapa polémica. Ahí podemos entrar en contacto y me podés dar un par de... Yo de polémica sé... Están armando una columna doble, estás haciendo el trabajo de asesor, Darwin. Ah, no, sé los kilos de polémica, es impresionante. Me parece que podemos empezar a trabajarla por ese lado. Después, no sé si va a poner alguna escuelita o algo, también le puedo llegar a los guachos chicos ahí, no sé para dónde... Pero eso todo después, dentro de cinco o seis años... No, dijo que está pensando en corto de plaza el año que viene, después verá, dos o tres años más. Estoy haciendo el curso de entrenador, ojo. ¿Qué compañeros, por ejemplo, Diego? ¿Qué docentes hay conocidos? ¿Caritas conocidas? Sí, mi hermano. Mi hermano ahí conmigo, mi viejo obviamente, pero mi viejo va a ser algo como un asesor que nos acompañe, ¿viste? Nada de... Uy, están armando un imperio familiar ahí, Diego. Ah, olvidate. No, no, es impresionante. Sí, sí, es más lindo laburar con los compañeros. Sí, no hay nada peor. Es lindo porque ya tiene problemas lindos, ya se pelea de por vida con el hermano, no se habla más. No, pero ya llevamos tantos años, ya mi hermano, ya me da un dato fuerte que... Ya está, ¿no? Sí, ya está. Ya están resignados uno al otro, ya. No, y de profe a Santiago Alfaro. Claro. Sí, ya tienen el equipo ahí armado. ¿Tienes a Santiago Alfaro que te acompaña? ¿Cómo hizo Carrasco, viejo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hizo Carrasco? Y empieza a dirigir... No, no tengo todavía, no, no, hay que ser jugador. Después cuando dejá, dejá. Es así, medio, medio... Sí. Igual no lo graba en esta conversación por la duda. Capaz... No, pero está bien igual, está bien, hay que ser jugador y cuando dejá, dejá, está bien. Porque es mucho más divertido ser jugador, ser técnico. No, pero aparte para uno focalizarse al 100% de lo que está haciendo. Sí. Ojo, respeto a los que lo hacen y la verdad hay diferentes personalidades. Mi forma de ser no me daría para estar jugando y entrenándome, ¿entendés? No, es algo muy difícil porque yo lo hago estrenando al 100% y luego al final no tendría vida, sería imposible. Sí, no, pero además, no, 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 no se puede porque uno, yo como jugador, por ejemplo, me echaría como técnico, me terminaría echando. Yo si fuera jugador me terminaría echando como técnico. ¿Por qué tejí, que no se vienen los cambios, todo un desastre? Bueno, en definitiva, además, siempre hay que tratar de ser jugador. Jugador es lo mejor. Después de jugador, también en otras cosas, pero usted siga siendo jugador, siga metiendo gol, les haciendo eso. Le estoy dando consejos para su carrera, no sé si se da cuenta. Sí, para todo. Porque parece que, bueno, ha venido a los tumbos, más o menos la trae bien, ahí yo qué sé, cometió este error de venir a jugar a Uruguay, yo nunca lo hubiera dado. Para, Diego, ¿vos lo considerás un error hoy, pasados estos meses y después estar en Uruguay? Porque Darwin considera que ha sido un error garrafal. Nunca lo hubiera permitido yo. No, no, para nada, digo, y ojo, porque, como es, hayamos ganado el campeonato, sino, digo, si no se hubiera dado y, viste cómo es, esto es un contrato a largo y poder ganar después. Entonces, no hubiera cambiado nada. La decisión la tomé y feliz de haberla tomado y, obviamente, que los resultados a veces se dan y otras veces no. ¿Qué te sorprendió de acá del fútbol uruguayo, digo, cuando llegaste a algo, para bien, para mal? No, no, sabía que era un fútbol complicado, digo, es un fútbol cerrado, tácticamente, digo, se juega bien, y es un fútbol donde se empareja mucho, y hoy en día se perdió mucho el respeto que había, viste, por los equipos grandes como era antes, a nivel mundial, entonces hoy, por más que sea Peñarol, sabés que si no salen y no rendís, sabés que vas a pasarla, podés llegar a pasarla con cualquier equipo. Si, usted viene de la B de Japón, además que es muy pesada, también, es muy espeso, es un fútbol fricionado, duro, ¿eh? No, pero son rápidos, mirá que son rápidos esos japoneses. Son rápidos, qué rápidos que son, ¿eh? Pero, pero livianitos, como es pescado. Sí, pero, no, mirá, no te creas, mirá que livianitos, al revés, están todos bien armados, a nivel mundial están todos, no te digo una cosa, no sé si están más armados afuera que los que están acá en Uruguay, ¿eh? Físicamente, físicamente, están todos, mirá que, yo, viste que los japoneses siempre decís chiquitos, todo, después vamos a jugar y encontrar acá, torre, claro, es increíble, al final, ni eso queda, ni eso, ni los japoneses son chiquitos, ya, Forlán, este mundo es una porquería, se nos está yendo absolutamente de las manos, japoneses grandes y bien trabajados, señor. No, 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 está claro. ¿Cómo? Una de las cosas que pensé, yo nunca lo hubiera dejado venir a jugar acá al fútbol uruguayo, la verdad, yo, como su asesor de carrera, no, ni loco, que va a venir acá, mijo, no, 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 para mí era Arabia, ese tipo de lugares, donde además hay un clima mucho más seco, porque una de las cosas que pensé que usted no iba a poder soportar acá es la humedad, señor, ¿estás preparado para vivir acá con ese pelo enrulado, en este país, de una humedad hostil para la gente de Rulo, viejo? Sí, pero mirá que en donde estaba ahí en Osaka, tenía bastante un problema. Ah, claro, eso lo tiene que estar perturbado. Fue un peligro de adaptación que me llevó para llegar acá a Uruguay. Claro, está bien, hizo como la pretemporada en Osaka, yo la verdad... Pero no fue la adaptación de la seguridad de Japón con la seguridad de acá, Uruguay, eso no, ahí está la adaptación. Bueno, no, claro, no, 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 no es lo mismo, pero en el japonés lo que pasa es que el japonés es muy seguro, en general. Acá tenemos una seguridad nuclear mucho mayor que la de Japón, la verdad, tiene una inseguridad nuclear, eso que da pena, pobre. Yo antes tenía Rulo, y cuando tenía pelo, la verdad es que este país es un castigo para la gente de Rulo. El efecto que producen los restos de Fukushima no es tan dañino como la humedad uruguaya para los Rulo, eso es impresionante. Y me preocupó en un momento por usted eso, pero lo tiene dominado. Lo llevo ahí, lo llevo, lo llevo controlado por ahora. Lo tiene dominado, está bien. Antes, cuando era, hace 20 años que no existía la acera y todo eso para el pelo, la única posibilidad es cuando yo era joven y eso era no bañarse, digamos, no lavarse el pelo. El pelo con Rulo queda mejor al sexto o séptimo día, sin bañarse, digamos. Sí, viste, cuando va agarrando la suciedad mejor. Exactamente, ahí está, ahí está. Se controla más, se controla más. ¡Eh, je, 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 je! Vamos, ya, pero por un lado, estamos hablando de cosas de la vida acá con Diego Forlán, amigo. Sí, se molesta algún oyente porque me metí en alguna pregunta, ahora me pido disculpas. Si pongo para escucharte en la entrevista y me encuentro a Joel subido haciendo preguntas. Es increíble, preguntas de mierda además, porque, ay, ¿qué te encontraste con el pueblo uruguayo? Yo a tu madre me encontré en el pueblo uruguayo, ¿qué va a contestar? A tu hermana me encontré en el pueblo uruguayo. Por suerte contesta con respeto, Diego, como lo haces en muchísimos años, que lo conozco de que era un gurí, mirá lo que le digo a un viejo, en esta rueda de viejo. Ahí está otro problema. Joel, los partidos que hacía diferido. Tremendo. Pobre Joel, ¿eh? Pobre Joel, como parecía que iba a triunfar ahí, se quedó. Todos ustedes llegaron, porque él fue con todos ustedes ahí a Nigeria, no sé cuánto, y todos ustedes llegaron, y triunfaron, y Joel, nada, un fracaso horrible. Es horrible, ¿no? Yo la otra vuelta, Salayeta se lo encontró y hasta lo invitó a comer, de la pena que le dio, porque le da una pena horrible verlo a Joel. Yo me imagino que ustedes ahí en la concentración comentan a veces, ¿no? Sobre Joel, che, qué horrible, Joel, cómo al final se hundió, no sé qué, no sé cuándo, ¿eh? No, 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 un grande, un grande, la época aquella, mirá que había que seguir. Hoy, ¿viste? Hoy cambió, ¿viste? El tema de la comunicación, todos lados siguen. Aquella época había que seguir las inferiores, ¿eh? Mirá, Darby, mirá, escuche, escuche, Darby. Sería bien un sacrificado. Ahí ya teníamos, teníamos un espacio ahí, hasta domingos, y ahí estaba Joel y Diego, los dos. ¿Y los dos? Y después iban a los boliches y los encontraban también a los dos, a Joel y a Diego. Ah, esas son cosas de la juventud, ¿viste? Hace tantos, estamos hablando de 25 años atrás, estamos. Ah, je, je. Sí, sí, cuando Salayeta era blanco, imagínense. Les contamos a los chiquilines porque capaz que no saben, pero Salayeta era blanco, señor, en esa época. Y Grosnile era Grosnile y no Grosmieler. Bueno, una cantidad de cosas que cambiaron. Les quiero mandar un abrazo y felicitarlos por este campeonato viejo. Y bueno, y que siempre que usted quiera volver a huir del país va a tener mi aprobación, ¿eh? No, no, ahora quedate, Diego, ahora ya está, ahora quedate, libertadores, uruguayos. Y el estadio, el estadio con su nombre, mijo, el estadio con su nombre. Después vemos, después le pone alguna tribuna espesa, yo qué sé, después vemos. Y después cuando me quiera hacer un poquito más picante la columna, te llamo. Ah, eso es fundamental, vamos a ponerle un poco de maldad. Vamos a ponerle un poco de maldad a esa columna. Ese Andy me dijo, Diego, tiene que ser un poco picante, que a la gente le gusta, la gente le gusta. Claro. Demasiado bueno, no... Claro, un poco la gente quiere escuchar un poco ahí, este, que anota el vejiga de vangal en la libretita, no sé qué, no sé cuánto, fuerte, tíquese fuerte, que vuelva, que vuelva el cachete colorado, Fer, usan, yo qué sé, algo, algo duro. Algo duro, muy bien. Bueno, Diego, gracias, ¿eh? Buen año. Te mando un abrazo, felicitaciones, estamos en contacto, gracias.